El Guerrero El Guerrero El Guerrero Espectacular El Guerrero El Guerrero El Guerrero Oh mamá Oh mamá Oh mamá Oh mamá Oh mamá Oh mamá Que más, que más, que más, que más, que más, que más, que más lo han pensado Pablo Aquí está el poco la hoja El Guerrero Oh mamá Oh mamá Oh mamá Oh mamá Y suena el guerrero Y sans oublier a la Fontaine de Roa, yo soy la pari Yé, 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 Camilo Yé, Camilo Llévate la duda, que llévate la duda Que si no ves como es la nota El guerrero Oh mamá, oh mamá Oh mamá, oh mamá Oh mamá, oh mamá Que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va la pesa Yé, Yé, Camilo Yé, Camilo Yé, Camilo Yé, Camilo 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 Diseñado para sonar bien, muy bien, muy bien